Tu respiración conmigo, antes que se me vaya, me lloro así de aquí. Me acerco en el aire con mis manos, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Por, sin saber, lo que harás temer, prefiero callarme a confesar, que me hagas sentir. He abierto mis ojos, cantenando mis senos, ya he sentido que te tengo un poco más. Me acerco en el recuelo, enredándote en mi calor, insistiendo en que me vuelves a buscar. Noventa minutos me puedo dar el amor, lléveme en mi corazón. No, 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 no... La luna mía, me escuchó que no me Menemas de Unido, enredándote en mi corazón. Quedando tú detrás para lograrla Así la siento yo Siempre andas detrás A mi alrededor y de tuyo Son mis besos, son los tuyos Aunque besan